Recibe Secretaría de Gobierno Equipos de Computo Donados por Inegi. Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2018. Como resultado del acuerdo de coordinación que mantienen, la Secretaría de Gobierno recibió 51 computadoras de escritorio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para contribuir a actualizar estadísticas que realizan los organismos de la dependencia estatal. El Inegi se ha preocupado también por apoyar a los estados y a las dependencias que tenemos responsabilidades con ustedes y con el estado de Tabasco, con la población del estado de Tabasco. En esta ocasión estamos recibiendo como Secretaría de Gobierno 51 computadoras que van a ser muy útiles para el trabajo que nosotros realizamos. Añadió que se trata de trabajar de la mano con instituciones y organismos para efectuar con mayor eficiencia los servicios y tomar mejores decisiones en la elaboración de programas y proyectos con los que se eleve la calidad de vida de los tabasqueños. En tanto, el coordinador estatal del Inegi, José Manuel Ancón Alcocé, sostuvo que el organismo seguirá trabajando de manera conjunta con la administración estatal y los gobiernos municipales, a fin de que se cuenten con los censos y datos para conocer el entorno e impulsar políticas públicas apegadas a la realidad. Hoy tenemos la fortuna de poder entregarles en donación 51 equipos que con mucho gusto estamos dando y estamos donando para estas tareas tan fundamentales desde la Secretaría, C4, Protección Civil, ADEN y todo lo que tiene que ver con este aglutinar las tareas fundamentales del estado. El coordinador estatal del Inegi mencionó que los equipos donados tienen un costo superior a 380 mil pesos.